La conectividad en la provincia de Pamplona, al igual que en la provincia de Ricaute, es la más afectada por el tema de la oreografía. Nuestras veredas están afectadas por esa ausencia de conectividad. Vemos que es una estructura que no está cumpliendo realmente a cabalidad lo que realmente debería cumplir. Vamos a hacer una visita técnica del ministerio para identificar bien qué es lo que está pasando. Una vez tengamos eso, gobernador, yo se lo envío a usted, o volvemos ya con los alcaldes y les entregamos el plan de cómo van a quedar las inversiones y todo. Lo que queremos es que la comunicación celular llegue a todas las regiones del departamento. Nuestro compromiso con la cobertura y la calidad del servicio, en especial los servicios móviles, somos conscientes de la importancia de este servicio para el progreso de las comunidades. Tenemos una apuesta importante en fibra óptica, no solamente está en Cúcuta, sino aquí en Pamplona. Y creo que podemos, entre todos los que estamos aquí, entre los que están en esa mesa y los que estamos aquí, hacer un plan concreto, con fechas, donde podemos ir a los sitios, instalar y todo eso. Muy contento que Norte de Santander sea un departamento que se haya puesto las pilas con la tecnología. Y son tres caminos que hemos decidido que en el ministerio vamos a hacer. El primero, conectividad, el segundo es innovar y el tercero es educación. Y estos cursos que estamos ofreciendo son cursos que les permiten a ustedes desde diseñar aplicaciones, como aprender inteligencia artificial, como aprender a desarrollar videojuegos, como aprender a hacer muchas cosas que de verdad, les digo, les va a asegurar el futuro. Escribanse, metasen a la página, aprovechen las oportunidades que les estamos dando y cambiemos a Colombia a Pamplona de Norte de Santander. Parece muy chévere y siento que es una oportunidad que todos los jóvenes deberíamos aprovechar.